La noche del pasado jueves se vistió de tragedia en Puerto Wilches, cuando cerca del estadio de fútbol resonaron disparos de arma de fuego que cegaron a la vida de Ángelo Triana, un joven residente de la zona. Este hecho se suma al asesinato de José Tomás Mariño en el barrio Arenal, ocurrido apenas un día antes. Las autoridades policiales están buscando esclarecer los móviles y autores de estos crímenes que han sorprendido a la comunidad. La policía del Maldanera Medio informó que el cadáver de Wilson Dayan Jaramillo Sánchez, de 27 años y natural de Yondo, Antioquia, fue encontrado en el sector de Tabacurú, en zona rural de San Pablo, sur de Bolívar. Añadieron que presentaba heridas causadas por arma de fuego. El cuerpo fue trasladado a instalaciones de medicina legal en Barranca Bermeja para realizar las investigaciones pertinentes.